Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos una cálida bienvenida y gracias por acompañarnos en esta transmisión. La verdad, no nos podemos quejar. Es una tarde preciosa. Tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía está llegando gente al estadio que está casi cubierto en toda su capacidad. El ambiente es magnífico. Realmente no nos podemos quejar, insisto. Solo resta decir que viva el fútbol. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol nos espera. A los que recién se suban a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. Vigo frente a Barcelona. Barcelona es el equipo con la valla menos vencida en lo que va del torneo. La defensa está en un nivel altísimo. Diego, ¿qué me contás de la racha de este equipo? Viene de ganar todos los partidos de visitante. Hay jugadores que se motivan teniendo a la gente en contra. No les pesa la presión. Este equipo se hace fuerte en la adversidad y no se achica ante nadie. Pique. Jordi Alba. Griezmann. Griezmann. Vigo tiene un técnico muy capaz en el banco. Es más, el último partido creo que lo ganó gracias a él. Es un hombre al que no le tiembla el pulso a la hora de hacer los cambios. Ya sea de nombres, como de estrategia, lee los partidos como pocos. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Veo que están jugando más por los costados. Así es. ¿Sabés que coincido contigo? Y hacen bien. La defensa está demasiado cerrada. Es una buena forma de abrir huecos. Dembele. Dembele. Coutinho. Sería bueno que alguno de los dos empiece a patear al arco. Menos por el bien del espectáculo. Reciben. Le da de ahí. Gol, 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 gol. 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 Del Barcelona. El arquero estaba demasiado tapado por los defensores. Cuando quiso reaccionar, la pelota ya estaba encima. Y con este tanto, queda solamente a un gol de quedar en lo más alto de la tabla de goleadores. Gol. Gol. Barcelona pega primero y se pone 1 a 0. ¿Quién otro podía hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia. El cambio de frente. Se la saca de encima. Griezmann. Messi y el balón. Messi se hace cargo del lanzamiento. La saca con los puños. Dépele. La juega profunda. Centro del corazón. Le pegó al arco. Fue un buen intento. Pero terminó en nada. Tenía muchas opciones dentro del área. Un gran despliegue ofensivo. Fue un buen intento. Fue un buen intento. Deni Suárez. La tira hacia adelante. Piqué corta el pase y tranquiliza. Griezmann. Muy buena reacción del arquero para salvar la pelota. Gran salvado del arquero. Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Ahí está el cabezazo. Le faltó precisión con la cabeza. Solari. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Esto continúa 1 a 0. Coutinho marca muy firme y le roba el balón. La juega larga. A ver si llega. Dembélé busca sorprender con ese pase. Gana Río. ¡Talvez Andrius! ¡No lo puedo creer! Solari. Solari. La tira lejos de su campo. Es un pase que rompe la defensa. Aleja el peligro por ahora. Está atento y rechaza la pelota. Recupera la pelota. El arquero está bien parado y se queda con el balón. Y a Guaspas. Griezmann. El pelotazo hacia adelante. El reloj marca que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos. Nos vamos al descanso. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante. Pero la diferencia sigue siendo mínima. A ver la torre. Cuénteme cómo vio la primera parte. Barcelona hizo méritos para justificar este triunfo parcial. Por cómo se desarrolló el partido, la diferencia pudo haber sido más solgada. Vieron muy sólidos. La diferencia solamente es de un gol. Esperemos que el segundo tiempo traiga más emociones. Empieza el segundo tiempo. Barcelona tiene prohibido relajarse. Necesita mantener la concentración y cuidarse en el fondo. Porque el rival va a salir con todo. Le pegó nomás. Llega justo para rechazar. Denis Suárez despeja ese balón que quemaba. Pjanic. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. Esta es clara. Puede pegarle. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Griezmann. Messi. Dembélé. Griezmann maneja el balón. Yago Aspas. Abre muy bien la defensa con este pase. Centro al área. Tremendo corte. Impecable. Era peligroso. Intercepta justo ese balón. Y corta un buen avance del equipo rival. Denis Suárez. La tira hacia adelante. Saca el balón. Y aleja el peligro. Saque desde la banda. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. Dembélé. Pelotazo largo y al hueco. Griezmann la recibe abierta. Allí alejaron el peligro. Con la rápida acción del defensor. Ahí córner. El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. ¡Cuidado! Esta puede ser muy buena. ¡Qué buena! Metió el disparo. Messi. La juega corta. La tiene Messi. Cambia. Y la manda al centro. Impresionante disparo. Pero por favor, amigo. Así no se puede, hermano. No. Así no. Este equipo, Rodo, está dejando muchos espacios. Y le está permitiendo al rival probar con tiros de media distancia como el que acabamos de ver. En cualquier momento podrían sorprender al arquero. La saca fuerte hacia arriba. Intenta un pase al vacío. ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! Tira al centro. Termina el peligro desviando el centro. Saque desde la esquina. Denny Suárez. La saca corta. Recibe el pase en el área. ¡Ahí va! ¡Puede tirar! Tienen que seguir atacando de esa forma. No les queda otra que salir a buscarlo. ¿No te parece, Diego? Así es, Rodo. ¡Coutinho! ¡Coutinho! Allí va pasando. Aleja el peligro por ahora. Santimina. Busca los delanteros con un pelotazo. Iago Aspas. Iago Aspas. Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco. En cuanto le dan un poquito de margen, le pega. No le puede quitar el balón y le comete falta. ¡Jordi Alba! La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! ¡Otro centro más! Rechaza el balón para salir del ahogo. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentás en arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. ¡Denis Suárez! La juega bien hacia adelante. ¿La aguantará? ¡La agarró genial! ¡Aquí está! Increíble lo que perdieron. ¡Cómo nos perdonaron! Obvio que rara es su mano, Rodo. Los nervios le jugaron en contra. ¡Aquí está! 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 Se está tranquilizando. Sargi Roberto. Coutinho. Coutinho. Centro de Coutinho. Ay, ay, ay. Qué cerca pasó esa pelota. Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. Están a segundos de quedarse con un triunfo histórico. El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Pique. Esto se acaba, amigos del fútbol. Últimos minutos adicionados. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Pasó muy bien. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Pica el balón. El arquero se queda con el balón. El árbitro marca el final. Se ha terminado el partido. Final del encuentro. Ganaron por la mínima diferencia. Un triunfo ajustado, pero merecido. Bueno, no fue de los mejores partidos. No nos vamos deslumbrados. Pero al final, el equipo hizo méritos para llevarse el triunfo. Ha sido un placer. En nombre de mi compañero, Diego Fernando La Torre, y quienes habla, Rodolfo Jorge de Paoli, tengan ustedes muy buenas tardes.